¡Hola chicas y chicos! Pues les voy a traer hoy un video de productos acabados La verdad es que no he terminado demasiadas cosas Pero como tampoco creo que termine muchas más así en poco tiempo Prefiero enseñarles ya las que tengo y así pues Ir tirándolas para no tenerlas ahí guardadas Porque la verdad es que el último producto lo terminé hace ya Pues como 4 semanas o más o menos Como ven las llevo aquí en esta bolsita de Sephora No son muchas cosas Y bueno voy a empezar a enseñarlas Lo primero son estas toallitas de la marca Pro de Carrefour Y bueno me encantan, son 30 toallitas Van bastante bien, tienen aquí la tapita Y luego pues el pegue normal Traen 5 toallitas más que la mayoría de toallitas que podemos encontrar en el mercado A mi por lo menos no me irritan en los ojos ni en el rostro No las noto excesivamente húmedas, excesivamente empapadas por así decirlas en el producto Ni tampoco las noto demasiado secas Para mi gusto tienen el punto perfecto de tener el producto para eliminar el maquillaje Y pues que tampoco sea demasiado seco Ni demasiado Ni demasiado húmedo Y la verdad es que a mi me gustó mucho y seguiré repitiendo con ellas No recuerdo el precio que tienen estas toallitas Porque hace bastante que compré las últimas Porque como me encantan Pues compré unas cuantas Otra cosa que terminé Es la hidratante con color de Essence Esta es en el tono más clarito Y me encanta Este es un producto que probablemente vuelva a repetir Essence va a sacar en los próximos meses su BB Cream Y bueno, veré a ver Que tal Si me convencen los componentes Que es lo primero que miro yo a la hora de comprar un producto Y luego pues si me animo a comprarla Veré si la puedo comparar con esta Porque la verdad es que esta está genial A mi me aguantó bastante tiempo Ya que no la usaba todos los días Pero si es cierto que en verano cuando No apetece ponerse A lo mejor pase de maquillaje A menos que sea una ocasión especial Pues para el día a día me ponía Esta Este hidratante Y notaba la piel bastante bastante hidratada Daba una sensación de frescor al rostro Bastante agradable Olía Pues no recuerdo si era melocotón O al baricoque Pero tenía un olor la verdad bastante bueno No Tampoco duraba demasiado tiempo Pero si que cuando la aplicabas Y de los 5 minutitos siguientes Pues duraba el olor Igualaba el tono de la piel Y la verdad es que estaba genial No sé si costaba como 2 euros con algo Ahora mismo no sé a cuánto la tiene A cuánto está Y trae 50 mililitros Y bueno es esta La venden en la sección de Pues de las cremitas Y los tónicos y esas cosas No la tienen junto con el maquillaje Y me gustó mucho Otra cosa que terminé Que bueno Aquí no lo pueden ver Son unos bastoncillos Que yo los utilizo más que nada Para el maquillaje No los utilizo como bastoncillos para los oídos Ni nada de eso Porque son bastante duros No sé si recuerdan Que yo hace unos meses Creo que los subí en el otro canal Compré un pack Que venían 5 botecitos de estos Si no me equivoco Por un euro Un euro cincuenta O cosas así Y venía lleno de bastoncillos Cada uno Y eran de diferentes colores Yo terminé los que eran de color verde Y también estoy usando los que son de color blanco La verdad es que están muy bien Yo para lo que lo quiero Es para a lo mejor Pues para retocar el delineado Para Si te manchas con la máscara de pestañas Pues eliminarlos Y para detalles Y como Digamos que traen poca cantidad de algodón Y son Más rígidos que los que utilizamos normalmente Para los oídos O compramos en farmacia O en un supermercado Pues me gustan bastante para eso Y bueno No sé si lo volveré a comprar Porque nunca los había visto Pero están bastante bien Y voy a tener tela con eso Otra cosita es la prebase facial De Mercadona Para que minimiza los poros Alicimatifica la piel Trae 30 mililitros Y bueno El Dispensador era así Era muy pequeñito Y la verdad me gustaba Porque Cogía la cantidad justa Que necesitaba Y aquí en la prebase No hay que aplicar Una cantidad demasiado Demasiado grande Y Bueno Estaba bien Pero Yo no notaba que minimizar A los poros A lo mejor en una piel Con apenas imperfecciones Pues bueno Iba bien Yo no tengo la piel grasa Tengo apenas poros Perceptibles En la zona de los pómulos Y en las mejillas Pero Lo mínimo O sea realmente No se ven así A simple vista Ya que pues no he tenido Piel acnéica Ni nada de eso Pero una piel que a lo mejor Es un poco más madura O es una piel acnéica Esto no No ayuda Yo he maquillado a gente Con ese tipo de piel Y no noto mucha diferencia Tampoco notaba que el maquillaje Durara mucho más tiempo Así que bueno Estaba bien Pero Creo que Si tengo que volver a probar Con una prebase Me iré a otra Esta era bastante baratita Cuando la compré Pero bueno Utilicé hace unos días El por profesional De Benefit Y no hay ni punto De comparación O sea Es una diferencia increíble Pero claro El por profesional Pues está sobre los 30 euros Y esto no solo Estaba sobre los 3 4 euros Pero Hay otras prebases Low cost Que yo creo que irán Bastante mejor que esta Otra cosa que Bueno No la termina Simplemente es que ya No da para más Es esta Lima De Essence De la colección Hay los Berlín Y bueno La compré hace muchísimo tiempo Cuando se dio esta colección Me pareció así como que Muy mona Yo en ese entonces Estaba empezando el maquillaje Y compraba cualquier bobería Y bueno La compré porque Tenía dos pasos Por un lado limado Y por el otro Era como Limpiadora Para pulir un poquito La uña Y más que nada La tiene porque Es que ya no Ya no lima Ya lo que es la piedrita Pues Se acabó Y bueno Estaba bien Es pequeñita La podía llevar en el bolso Pero pues Tengo lima Que sale O sea Tengo otras limas Que son mucho más baratas Y que la verdad Me han durado mucho más tiempo Y esta lima Pues no sé si me salieron Tres euros O dos euros Y algo Simplemente por tener Así el dibujito Pero la verdad Es muy mona Y pues si te quieres Tener un capricho Pues Las colecciones que saca De vez en cuando De vez en cuando Así para cositas De uñas Tan genial Y ya por último El gel eyeliner De Essence En el tono 01 Midnight Party Bueno Este eyeliner Fue durante mucho Mucho tiempo Mi preferido Pero no sé si es que fue El mío O qué Porque Secarse no se ha secado Más que nada Porque yo soy súper Magnética con eso Y yo siempre lo cierro A más no poder Y a veces me cuesta Mucho abrirlo Entonces Por ahí no le pudo Haber entrado aire Pero lo poco Que me quedaba A ver Realmente no queda mucho Si lo miras por aquí Por los lados Ya se termina De ver el fondo Pero Ahora cosa De cinco meses Se me empezó A secar Y yo notaba Que cuando lo aplicaba En el párpado Se me cuarteaba Como a lo mejor Me lloraba un poquito El ojo Se me corría Todo lo que era El delineador O sea el delineado Y Y pues no No me gustaba eso Le aplicó Unas gotitas Del mixing solution Y bueno Logré Digamos Revivirlo un poco Estuvo un poquito Más Más textura gel ¿Vale? Porque se me había quedado Demasiado seco Pero ya No da para más No sé Yo más que nada Creo que era Mi bote Porque desde un principio No lo noté Con la misma textura Que tenía Por ejemplo Cuando yo me compré De la misma colección El morado Y se lo notaba Mucho más Más cremosito Más fácil de trabajar Con un toque Me daba para hacer El delineado Del ojo Y con ese tenía que coger Varias veces Está bastante bien Es económico Yo lo recomiendo Pero bueno Como digo A mí se me secó pronto No sé si era por mi bote Que ya venía mal O qué No sé si voy a repetir Con él A lo mejor tengo El de Inglot Y estoy encantada Con ese Y sé Tengo que Pues comprar Otros locos Me gustaría probar El de Catrice De Maybelline Y otras muchas marcas Pero bueno No estaba No estaba mal Y como digo Durante mucho tiempo Fue mi preferido Y pues bueno Chicas Estas eran todas las cosas Que les tenía que enseñar La verdad No fueron Tantas Pero sí eran cositas Que he utilizado Bastante Durante bastante tiempo Y bueno Si quieren saber algo más Sobre estos productos Me dicen en los comentarios Si quieren dar alguna opinión Si les gustó el vídeo Y quieren seguir viendo Este tipo de vídeos Le dan dedito arriba Y nos vemos en el próximo Chao